bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén muy bien que no me hayan extrañado muchísimo en esta ocasión vengo acompañado de de dos personajes más el primero es mi buen amigo lion heart y la segunda es pues la cota que debería estar dormido así que como pueden ver en el título del vídeo pues sí vamos a hacerle unas cuantas bromas a esas mujeres que trabajan duros muy duros con tu miembro en mi boquita no se pierda hola soy nicole a quien ves en las fotos así hermosa y deliciosa complaciente al máximo buenísima onda como que vas a tomar un café con ella muy pero muy activa como estos anuncios que ponen en de las ganancias de la medicina chica activa así hazlo hasta el cansancio una y otra vez todo el oral que quiera imaginar con perrito besos caricias cachondeo deliciosas poses mi imagen está garantizada si no es así no para nada es como el verdad es como el de la pista con si no llegan 30 minutos sé que voy a encantarte llámame soy independiente hola buenas noches hola buenas noches estoy hablando con nicole hola cariño mira he visto tus anuncios aquí y bueno la verdad es que me ha llamado mucho la atención bueno básicamente pues a qué estaría dispuesta a hacer además de todo esto que me practicas en tu anuncio puedes incluir lo que es oral natural relaciones con las que tú decidas entre la hora y bueno estoy cobrando 800 pesos 800 pesos con todo y el taxi o es por separado no yo no te cobro el taxi ah ok perfecto más o menos cuáles son pues las cosas que más o menos por lo regular tú haces como para complacer te acabo de decir también ok mira básicamente es que mis gustos son algo algo en específico no algo algo traviesos para así decirlo gracias por lo que pues básicamente no sé si estás dispuesta pues más o menos a prácticamente pues cagarme cagarme en la cara no no estaría dispuesto a eso la verdad es que el pago yo he escuchado yo he escuchado los fugidos de los gta y tienen más y tienen más humanidad que esta puta vieja de mierda soy soraya la chica más sensual que podrán conocer con sólo 22 años a prácticamente desde mi edad y de soraya al al a mis 22 me siento la más sensual y atractiva no sólo con mi amiga te daremos un placer inigualable como jamás lo has tenido conocer gente hermosa y con muchas ambiciones esto suena como de como de tesis como algo como algo que desde al final de un semestre que te dicen hoy tienes que decir el cómo se llama el orador del fin de año no llega hay conocí gente con muchas ambiciones gente que les gusta el placer y el sexo es mi propósito de esta temporada corazón la temporada otoño invierno pero esta chica no se dedica se dedica a la línea de ropa y se relaciones ilimitadas como como si fuera el super mario oral a tu gusto igual esta la puedes contratar para para un apocalipsis zombi igual y se los coge a todos hola hola buenas noches estoy hablando con soraya soy yo hola muy buenas noches mira he visto tu anunció aquí en una página y la verdad es que que me hace encantado la verdad es que es algo muy 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 bello si gracias mira te cobran mil 500 la hora completa a mil 500 la hora más o menos que estarías dispuesto a hacer textual, vacinal, estimulación, desnudo completo y a todos ok eh eh tu eres la de las fotos claro que las hormonas están instaladas y yo he incluido los taxis ok eh mira te comento así rápido eh a mí mis gustos son muy específicos eh y la verdad es que la paga va a estar va a estar buena a mí literalmente a mí lo que me gusta es que me caguen que me caguen en la cara no sé si tú estarías dispuesto a algo así es que tío no puedes empezar con eso luego luego si me estás soltando que cobran mil 500 pues se encaje este es rápido pero si ni siquiera era la de la foto y yo que tenía ahí al chamaco ¿no? te oía gente estaba cuidando al niño era así de ah si muchas gracias ah si mira te como un bikini porque tengo que hablarle tengo que hablarle la familia al niño soy Daniela muy sensual y cogelona pasemos un rato muy caliente Daniela soy una chavita de 25 años muy complaciente y ardiente en la cama mi trato es de novios y amantes muy calientes te garantizo que pasaremos una hora de placer y las que más te pongas bien caliente ¿qué chingados? de placer y mucho cachondeo, caricias y besitos bien dados posiciones en las que más te pongas bien caliente y así me la metas muy rico y me cojas como tú quieras ponme las posiciones que más te prendan a mí me fascina lo de perrito para que me la metas hasta el fondo y sientas tu deliciosa briga dentro de mí y me hagas vivir muy bien rico en tu deliciosa perro bla 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 La verdad es que he visto tu anuncio aquí en una página de internet y la verdad es que me ha encantado tus fotos. La verdad es que me interesa mucho, pues, estar contigo, ¿no? La verdad es que dice aquí que tienes ahí como un trato como de novio, ¿verdad? Sí, claro. Ok, sí, pues más o menos a mí me interesa, pues ya sabes, ¿no? Entrar ahí así un rato en la casita, ahí un poco de cucharear, de ver una peli y tal, no sé si tú estarías, pues, dispuesto, si habría algún problema. Claro, amor, mira, cobran 1.500 una hora. 1.500 una hora, ok. En esta hora lo que yo decida, ¿no? Claro, mi amor. Ok, perfecto. No sé si tengas, no sé, algún vestido en color rojo o una cosita así. A mí me encanta mucho el color rojo. Sí, claro, puedes bajar el mismo que quieras, intro grande. Perfecto. La ida y la venida, este, ¿por quién corres? Por mi cuenta. Muy bien, excelente, perfecto. Este, no sé, ¿cuánto tiempo tengas ahorita libre para que más o menos podamos, podamos quedar? Pues ya estoy disponible, tú te lo vienes como te instalas, que habitación te dan, y yo llevo en unos 30 minutos. Ok, básicamente, a mí me gusta encadenar a la gente, voltearla, cosas así, obviamente sin... No, bebé, no, pues imagínate, yo llevo a alguien también que te voltee y así, pues no. Yo creo que primero, pues, se respeta a la mujer, sea lo que sea. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, o igual, igual podemos dejar eso de lado. Igual a mí me interesaría, ¿sabes qué?, alguna cosa un poquito más, más light, ¿no? Eh, por ejemplo, este, pues, al menos, eh, enseñarte un poco de español porque tu anuncio está muy mal escrito. Ajá. Entonces, bueno, igual, igual, puede venir aquí, no hay, no hay problema, yo te pago para que yo te enseñe español, un poco de, de escritura, para que, pues, puedas mejorar nuestro anuncio. Yo escribo, yo escribo como se me pega la reputísima gana. No, yo lo digo para que, pues, se vea más presentable y para que te pueda llegar. Vale madre, como escriba yo, ¿me entiendes? Vale madre, como escriba. Si quieres el servicio, te instan aquí, si no, pues, vete a chingar a tu madre, ¿va? Pues sí me interesa, sí me interesa el servicio. No, madre, pinches, río. O sea, y dice, y dice, respeto a la mujer y... No, 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 ya le hice mucho. Pruébales, sí. ¿A ti te gusta la de chocomil, qué? No, es que no. Ojo a esta mierda, ojo a esta mierda de dónde hemos llegado. Estoy embarazada y pagas hasta verme lactar en el motel. Cumplo, cumplan su fantasía. O sea, ¿en serio? ¿En serio hemos llegado a tanta perversión que hay gente haciendo esto? O sea, yo no estoy en contra de que la gente haga esto. Pero embarazada, por favor. Dice, amor, el estribo es su más prohibida fantasía. Claro, mi fantasía es hacerlo con alguien embarazada. Amor, tengo 23 añitos y estoy embarazada. De cinco meses. Poseo unos pechos riquísimos. Ya me... Es que hasta me da con leerlo. Poseo unos pechos riquísimos. Ya me sale lechita abundante. Soy jovencita, bonita de cara, con algas paraditas de una super cadera. Y pechos llenos de leche. Soñaste cogiendo una embarazada. Llámame, mi amor. Ando ardiente y si chupas bien, te tocará lechita. Saliendo de mis enormes pechos. Contesto todo el día. Pero las citas solo son de 11 a 4 p.m. ¿De 11 a 4 p.m.? Sí, porque de 5 a 9 va a la clase. Va a la voz. A la voz de parto. No, ahora. ¿Y quién es por su nombre? ¿En serio? Es su... Es su... Es su Twitter. ¿Tiene un video? ¿Qué fue? mami no mami, no mami no no, mami no jodo no no mami no fatídies no mami eso es lo más fuerte que he visto en mi vida bueno, no pero es que asco Qué asco Estoy llorando del puto asco Es que ya no es Y sobre todo es que lleva la Tiene fotos Y les voy a dejar en la descripción Les voy a dejar El link de su puto Twitter No solamente para que vayan a visitarlo Sino para que vayan Y lo denuncien Porque estas cosas están muy mal Es que qué clase de gente es esta O sea, tiene fotos Del proceso que lleva su embarazo O sea, es como una embarazada normal Pero es que además de todo Sube videos Haciéndose ahí Y Es que qué puto asco Es que ni siquiera le quiero marcar Lo peor de esto es que tiene Cuatro comentarios, diecisiete retuits Y cincuenta y cuatro Me encanta Qué clase de puta gente es esta Es que no da asco el hecho de que está embarazada Da asco el hecho de que esté haciendo este tipo de cosas embarazadas O sea Dale, dale arriba Ahí Próximo fin de semana en Puebla Lunes en CDMX O sea, además Hace un puto tour Además se da el lujo de hacer un puto tour De Ciudad de México acá Qué puto asco Es que No, yo no le llamo esta puta mierda No, yo no le llamo Yo no quiero chocomilca aquí No, 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 no No, esto ya está muy hack O sea, apaga y vámonos Me quedaré con la que me dijo que me fuera a chingar a mi madre No, 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 no Es que ni la hoca me sirve O sea, ni la hoca me quita esa Sí Esto está mal A lo mejor uno no tiene chocomili en otro país No jodas Y bueno, pues esto ha sido por todo este video Espero que lo hayan disfrutado Que no se le ocurra hacer este tipo de cosas Y como ya lo he dicho Le dejaré en la descripción el clicker de esta Pues me cuesta trabajo decir que mujer Y próxima madre Me cuesta mucho trabajo decirlo Pero vamos Les dejaré el link de su Twitter Para que vayan Hagan que la bloqueen completamente Que le quiten el puto Twitter de mierda Y poquito más O sea, es que está mal Dejen sus opiniones sobre esta mujer O las demás Pues da igual Porque literalmente era gente Que se dedica Sí Pero en serio En serio Vayan al perfil de Twitter de esta mujer Y por favor Bloquenla Repórtenla Hagan lo necesario Y dejen en sus comentarios ¿Qué tal les parece este tipo de puta gente de mierda? Que a mi la verdad Es que esto pasó de ser divertido A hacer un puto asco Y hacer algo Algo que encabrona Así que Pues nada Espero que lo hayan disfrutado Un besazo a todos Y no sé si quieras Comentar algo Por último No No, nada Y No quiero el chocomil ya Y yo creo que a todos Se nos va a quitar El gusto por el chocomil En unas cuantas semanas Así que Ya saben Si les ha gustado Manita arriba Y suscribirse Beso Y chao chao